Desde que crece, desde que comenzó la guerra... Hace mucho que hay inversiones. Empiezan a crecer las especulaciones. La verdad que son cada vez más las versiones diversas sobre el estado de salud. Tienen tanta aversión que la sensación es que algo puede estar pasando. Hay tanto ruido, tanto ruido, tanto ruido. Yo me acuerdo con Maduro, 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 perdón, con Chávez. Con Chávez. ¿Te acordás? Había aversiones, oye, negaban, negaban, negaban. No, no, nunca se supo, nunca se supo si cuando se anunció que Chávez murió, realmente murió ahí o venía muerto ese día. Yo creo que hay una aversión bastante fuerte que ya llevaba por lo menos algunos días muerto. Hay una foto que se publican en Cuba, en La Habana, con las hijas, con un diario. Es una foto muy rara, muy rara, que lo muestran como que parece una prueba de vida. Como fin de semana de locura, ¿no? Sí. Fin de semana de locura, se muere y lo mantienen. Hacen que está vivo durante todo un fin de semana. Ese caso, bueno. A ver, la salud de los dictadores es un tema súper sensible porque los dictadores tienen que mostrarse siempre fuertes. Corea del Norte, ¿cuánto estuvo desaparecido de los medios? Casi un año, casi un año. Fidel Castro, ¿cuántas versiones? ¿Cuánto tiempo hubo de que estaba muerto? Bueno, el padre de King Chogun, cuando muere, creo que una semana logran por lo menos mantenerlo en secreto que había muerto el padre. Obviamente, cuando el poder está tan concentrado, el líder tiene que ser casi sobrenatural. Cualquier muestra de debilidad puede alimentar. Vamos a repasar algunas de las versiones que se fueron acumulando. El primero es en abril, el sitio especializado en periodismo e investigación ruso, Proct, dice, Putin tiene cáncer de tiroides y está rodeado de un séquito de médicos de 5 a 13 médicos que lo acompañan a todos lados. Primera versión que aparece, obviamente rápidamente desmentida. Ahora, después empieza a sumarse otra más. Habla de un sitio New Lines que es de Estados Unidos con un periodista que sabe un montón de temas de Rusia que dice, consigue el audio de un oligarca ruso muy cercano a Putin donde en el audio de este oligarca, que no sabía que lo estaban grabando, dice, sí, efectivamente tiene cáncer, pero en la sangre. Una leucemia tiene, está muy grave y se puede llegar a morir pronto, dice este oligarca ruso. Desmentido. Ahora, después aparece Oliver Stone. Oliver Stone, alguien que lo conoce muchísimo a Putin, estuvo grabando un documental y siguiéndolo muy de cerca durante, te diría, más de unos 2 o 3 años que confirma que tuvo cáncer, pero según Oliver Stone, recuperado, según la versión que él tenía. Aunque plantea, bueno, mucha fobia con el tema del COVID, ahora, después aparecen también versiones de Parkinson, aparecen videos donde, ya en el transcurso de la guerra, por ejemplo, en una entrevista con un funcionario del Departamento de Defensa de Rusia, se lo ve un poco con un cierto temblor, bueno, y después empiezan también a haber dudas respecto de, bueno, y si producto de este estado de salud precario, hay un intento de desplazarlo, porque todo esto tiene que ver con que puede haber sectores dentro de Rusia que están disconcronizando. Bueno, ya están hablando con el 2023, deja el poder. Esto lo dijo un ex jefe del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido, que dijo exactamente eso, que está enfermo y que pueden terminar internándolo como una forma de hacer una especie de golpe de estado sin que sea un golpe de estado. Vamos a decir, bueno, lo internan, dice porque está muy crítico y entonces lo desplazan del poder. Y la última versión, la dan en las últimas horas del Servicio de Inteligencia de Ucrania que plantean, ojo, que hubo un intento de asesinato hace días nada más, del cual él sobrevivió. Putin a Oliver Zon le dijo también que por lo menos había sobrevido a cinco intentos de homicidio en tiempos anteriores. Muchas versiones que hay, muchas dudas por el ser que algo se pasa. Gran película del fin de semana. La 1, la 2 es muy mala. Fin de semana de locura o si no creo que es We Cannot Burnies, me parece que es el título en inglés.